¿Sabías que la Asociación Manequén lanzó la convocatoria Península Mitre? Esta convocatoria está destinada a estudiantes y docentes de nivel primario. La propuesta de educación ambiental busca poner en valor y fortalecer el conocimiento sobre Península Mitre como patrimonio natural y cultural, promueve su cuidado y conservación. La doctora Nancy Fernández, docente e investigadora de la UNTDF e integrante de la Asociación Manequén, invita a la comunidad fueguina a participar de esta novedosa y original propuesta que tendrá como premio una maleta pedagógica de educación ambiental para todo el curso. Desde hace muchos años la Asociación Manequén viene trabajando para lograr que Península Mitre sea un área protegida provincial. En esta ocasión, para seguir poniendo en agenda el debate para la sanción de la ley, es que lanzamos la convocatoria Península Mitre ¿Por qué protegerla? Es una invitación a las maestras y maestros y sus estudiantes de nivel primario para elaborar materiales, mandarlos y participar del concurso de un juego didáctico de educación ambiental destinado a todo el curso y a todo el grado. Para el primer ciclo les vamos a pedir que nos manden dibujos en los cuales se expresen la puesta en valor de Península Mitre, cuáles son sus valores culturales, naturales, ambientales, turísticos, patrimoniales, arqueológicos. Y para el segundo ciclo, para los niños y niñas más grandes de cuarto, quinto y sexto grado, les pedimos que elaboren y escriban una carta dirigida a un legislador o una legisladora diciéndoles y comentándoles por qué ellos creen que Península Mitre debe ser un área protegida. Nosotros, cuando recibamos todos esos materiales, les llevaremos en mano a los legisladores y las legisladoras todos esos dibujos y esas cartas para hacerles saber que los niños y niñas de Tierra del Fuego quieren que Península Mitre sea un área protegida. El sorteo se va a realizar por Instagram del Asociación Manequén y el premio que van a ganar aquellos que hayan participado es para los más pequeños un juego tipo Juego de la Oca con un tablero de grandes dimensiones que se coloca en el piso del patio del colegio con fichas que simulan personas y que ayudan a un huillín a transitar unos senderos y, de alguna manera, a medida que van avanzando en los casilleros van aprendiendo contenidos de educación ambiental específicamente sobre prevención de incendios forestales o sobre las conductas de las personas en el medio natural. Para los niños y niñas más grandes, el premio es de lo que llamamos una maleta pedagógica. Es un bolso diseñado para tal fin que en el interior cuenta con más de 30 fichas didácticas con actividades de educación ambiental, cuenta con libros de educación ambiental, libros sobre los ambientes de Tierra del Fuego y materiales para trabajar en el aula, trabajar en el patio o trabajar en el campo. La docente o el docente con todo su colegio. Invitamos a maestros y maestras, invitamos a directores y directoras, a bibliotecarios y bibliotecarias, a incentivar a sus estudiantes de nivel primario que participen y, además de aprender mucho, tienen posibilidades de conseguir un hermoso juego para todo el grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!